La luna se la llevó La luna se la llevó Me ha dicho tu mejor amiga Que hoy por hoy ya no eres mía Que ya no soy tu principito Y tú no eres princesa mía Y es tu joven caballero Que me está quitando la vida Que me ha quitado tu cariño Lo que en el mundo más quería Dicen que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hacía soñar Me han dicho que hasta mi foto La estás quitando de en medio Y que te quitan las penas Hay con el joven caballero Me han dicho que subí a tu casa Que ya conoce a tus padres Va a regalarte una alianza Donde podrás sus iniciales Dicen que te estás volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hacía soñar Hay Rodríguez y Michel, con mucho más, y los míos La sonora, comita Y mirame a la cara, y dime si te quieres todavía Si ya no soy el niño, por el que morías Y yo sé que a ti te hacía soñar Y mirame a la cara, y dime si te quieres todavía Si ya no soy el niño, por el que morías Y yo sé que a ti te hacía soñar Y mirame a la cara, y dime si te quieres todavía Gracias.